Hola parceritos y parceritas sean bienvenidos a un nuevo video en este canal chicos Ya hemos llegado a la ubicación que nos ha enviado mi amigo Pato Pues el ha creado un increíble plan y es que se ha dejado secuestrar por el payaso asesino Para dar con la ubicación en donde se encuentra mi novia Tati secuestrada Chicos hoy vamos a rescatarlos así que quédense hasta el final del video porque va a estar super épico Y por otra parte si eres nuevo o nueva y quieres pertenecer a esta increíble familia Lo único que tienen que hacer es suscribirse y activar la campanita Y lo más importante de todo dejar un like Chicos estamos en un lugar donde nunca habíamos venido de la ciudad abandonada ¿verdad? Es así Pato nos envió una ubicación en la que nunca habíamos entrado antes Así que tenemos que tener mucho cuidado y el plan es el siguiente Nosotros vamos a hacer una exploración por los alrededores de esta casa Y Pato estará ahí adentro como un infiltrado Así que chicos vamos a ver como le está yendo a Pato Bueno amigos los voy a poner en contexto de lo que está pasando en este momento Yo estoy aquí encerrado en esta habitación Y en este momento Parse tiene que estar por las afueras de esta casa Revisando el perímetro porque en el día de hoy queremos y vamos a rescatar a Tati Hablando de Tati ella está en una habitación por detrás de esta casa Y no está tan fácil acceder por este motivo Hay un payaso aquí dando vueltas, dando rondas Cuidando las salidas de esta casa Y yo sé por qué es Este payaso es muy Pero muy inteligente Está cuidando todas las salidas Yo creo que este payaso presiente que el día de hoy vamos a dar el golpe En el día de hoy vamos a rescatar a Tati Chicos ya hemos llegado a la ubicación exacta Y como están viendo todo está despejado por sus alrededores Pero sin embargo como saben muy bien Ahí adentro se encuentra el maldito payaso asesino Así que tendremos que lograr que salga para que Pato tenga toda la libertad de ir a buscar a Tatiana Así que chicos ya tienen todo listo Estamos más que listos Así que es hora de iniciar con el plan Chicos arrojen las piedras ahora mismo Ojalá funcione esto Más fuerte no están llegando Tenemos que tener mucho cuidado Bien 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 Más fuerte eso Así 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 está bien Muy bien Al lado Al lado Al lado Ahí está el payaso Maldito Lo tenemos que acabar con nuestras propias manos Tenemos que tener mucho cuidado para que no nos llegue a descubrir En este momento Creo que llegó parce Bien Están tirando piedras Muy bien, muy bien Que le doy la cabeza Muy bien, muy bien Que le pegas número 19 Agarro un palo Nos puede hacer daño con eso Pero nosotros le vamos a causar daño primero Antes de que nos haga a nosotros Soy súper inteligente Creo que este es el momento Tengo que aprovechar este momento Que Parse está distrayendo al payaso E ir a rescatar a Tatis Como pueden ver Le siguen tirando piedras Vamos entonces Es momento de ir a atacar ¿Están listos? Leo, ve tú Ya que eres el fortachón El más fuerte Con cuidado Mujer barbuda Ahí va Muy bien Muy bien Muy bien Dale 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 Muy bien Muy bien 19 Lo tenemos Ven Trápido Tenemos al maldito payaso acá Ahora sí ¿Quién está en el suelo? Chicos Es hora De golpearlo Bien En la cabeza Dale Duro En la cabeza Mujer barbuda Acabando No recuerdo bien No recuerdo bien en qué habitación estaba Tampoco es por acá Tampoco está por aquí Bueno chicos Es momento de entrar Tenemos que tener mucho cuidado Ya hemos guardado el cuerpo del payaso asesino En nuestro vehículo Porque también lo vamos a secuestrar Y lo vamos a tener dentro de nuestra casa Esto todavía no ha terminado ¿Y si ponemos a pelear al payaso y al zombie? Me parece una excelente idea Pero si este video llega a 20 mil likes Vamos a hacerlo El zombie versus el payaso asesino Que se enfrenten a muerte Ahora sí Vamos a continuar Mujer barbuda Ten mucho cuidado Porque la verdad Está muy oscuro aquí Así que Vamos a entrar Ahora mismo Es totalmente Horrible Tiene que estar En esta habitación O en esta Pero también tengo que tener Mucho cuidado De que el payaso asesino No regrese Tatis Tatis Pato Mira esa pared Es un ritual común Es un nepe Es un nepe Qué enfermos Bueno Tenemos que tener cuidado Porque como están viendo El suelo está Totalmente Arruinado Así que Vamos a tener cuidado Realmente tengo mucho miedo Yo confío En parce Regreso el payaso Chicos Y si hacemos esto Para que piensen Que hay alguien Malo acá Buah Uy Espera Espera Mejor no Se va a caer el techo Si seguimos así Espera ahí Uy Acá es imposible pasar Miren cómo está El camino Hola Hola Al parecer Acá era un baño Acá sí podemos cruzar El suelo está Bueno para que podamos caminar Dios Dios Este lugar Sí que Me asusta Hola ¿Qué tal salga de ese hueco? No lo sé Mejor sigamos con la búsqueda Vamos a buscar a Pato Y a Tatiana Estamos cerca Tengo miedo De que quizás El payaso asesino Llega a despertar Y se salga De la camioneta Porque esta vez Nos trajimos Lazos Pato Pato Menos mal que son ustedes ¿El payaso? Está en la camioneta Lo tenemos ahí Inconsciente Lo golpeamos Pero tengo miedo Porque tal vez Puede despertar Y se pueda salir Porque no tenemos Lazos Arce Dime Ya Hay que dejar de hablar Hay que buscar a Tatis ¿Y dónde se supone que está? Tiene que estar en esta habitación ¿Tatiana? Pato No está Tatiana Se supone Que acá Estaba Ven Allí hay otra habitación Pase Cuidado Cuidado Ay Dios Pise Popo Qué asco Pase Pase Me olvides ahí Uy Se va a romper Chicos La verdad Acá está totalmente peligroso Pato ¿Ves algo ahí? Yo estaba Encerrado en la habitación De aquí al lado Y yo la escuché A ella hablar Si no está acá Tiene que estar por allá atrás ¿Hablar? O más bien Balbucear Hacer Sí Pero me di cuenta Que era ella Que no era un sonido De un pachazo Bueno Entonces Vamos a seguir Buscándola Aquí en la casa No está Así que está Totalmente Descartado Así que acá Hay otra habitación Tenemos que seguir Con la exploración Chicos La verdad Esta casa Tiene demasiadas habitaciones Y tenemos que tener cuidado Porque miren Esto Es barro loroso Miren lo que pasa Si llego a pisar Uy Se está hundiendo Miren Miren Se me hunde el pie Y si llego A permitir esto Voy a resultar Por allá Donde Satán Donde Lucifer Yo creo que lo mejor Es que nos dividamos Cada uno Y busquemos por aparte De acuerdo Pato ¿Vienes conmigo? Ok Gracias Pato Te debo una Y también Toda la familia De parceritos Y parceritas Te deben una Porque Nos has ayudado Demasiado Yo sé que la vamos a encontrar A Tatis Vamos a encontrar A tu novia Pero hay que tener cuidado Amor Tatiana La deben de tener Por ahí atada ¿Verdad? Tatis Tatis Acá no hay nada Parce Parce La encontré Chicos Pato Dale Apúrate La encontraron Por fin La hemos Encontrado Que se me cae La cámara Voy Voy ¿En dónde está? Ya está allá adentro Tatis Amor Tatis Chicos Allá está Tatiana Amor Chicos No se mueve Amor Chicos No se mueve Vengan Ayúdenme Amor Chicos No se está moviendo Amor Amor Tatiana Amor Amor Chicos Chicos No tiene pulso Está muerta No se mueve No se mueve